hola raza aquí está su amigo saltitunit2 un saludo para toda la gente de latino droid y la gente que nos va a acompañar en el futuro en latino droid un saludo si les gustan los videos de saltitunit2 suscríbanse ahí en la suscripción y si les gusta pongan en un like y háganlo share con la gente con sus amigos aquí este vamos a hacer un video ahora de un review de un case que unos accesorios que compramos para el STC1 aquí lo tenemos encueradito aquí como decimos nosotros sin nada este ya le pusimos un screen protector ven compré unos screen protectors este para cubrir la pantalla en el amazon y casi no se nota que están puestos y jalan muy bien este para cuidar la pantalla aquí viene el paquetito que compré del amazon viene con todo todo esto y no estaban caros estaban como en 5 dólares te mandan este 4 aquí me quedan 3 y vienen con su garrita para limpiar el teléfono y todo para la instalación y todo también tenemos estos estos son para el galaxy note 2 y también están especiales estos los compré en la tienda de verizon wireless por 15 dólares y te dan 3 y ahí está pero lo que lo que venía aquí es este paquete como pueden ver y aquí viene un case este que dicen que está muy chido para el STC1 vamos a ver si es cierto ahí lo pueden ver y tiene una preview de la foto y se llama el double dip flip STC1 aquí está ahí viene directamente de STC y vamos a abrirlo a ver que rollo el paquete viene chido el paquete viene chido y ahí viene con una información de lo que es y este viene en inglés en chino no sé cómo no sé cómo leer no si alguien sabe leer chino sobres y también este lo traen que en español o algo así aquí este es español si mira ahí está ahí está español y aquí está vamos a abrirlo y vamos a ver este se mira chido como como para salir no este no te lo vas a andar llevando al trabajo si compras este case no te lo lleves al trabajo si quieres llévatelo pero si tienes un trabajo como el mío este yo no te lo recomiendo porque lo vas a lo vas a arruinar en poco tiempo no este nomás es para ocasiones especiales acá cuando cuando te vistas bien bien pipiris nice pero ok vamos a ver no lo puedo ni abrir eh vamos a ver ahí está vamos a abrirlo aquí ahí está y ahí está y vamos a ver si aquí también este le agregaron un screen protector porque muchas de las veces las compañías cuando tú compras algo te le agregan un un protector de pantalla no sabes si aquí lo agregaron no es nada aquí aquí lo tenemos porque ahí adentro no no le agregaron nada no me vino como instalarlo me imagino si y aquí está el rojo por dentro y negro por fuera que le haga matcha que le haga matcha al teléfono esto de aquí está suelto que de abajo también así está suelto es porque se dobla ok ok y ahí va a pegarle grito vamos a meter el teléfono aquí a ver qué tal luce ahí está y aquí está ven se mira chido y por atrás tiene ahí donde se dobla el doblez vamos a ver qué tanto dura este case y qué tanto se porta y todo eso lo cubre lo cubre bien tiene un poquito abierto ahí lo abres vamos a abrirlo no es del smart que como la tablet que tengo que el abre si prende este no es así ok vamos a prender el teléfono a ver qué a ver cómo luce adentro se mira chido ahí está raza ahí está el double dip flip case para el stc one y tiene los agujeros abiertos estos aquí para las bocinas del boom sound ven ahí están las bocinas entonces cuando tú lo cierras puedes estar oyendo música vamos a poner música a ver si a ver si si hace una diferencia en en el sonido estaba oyendo ahí el hernández vamos a buscar aquí una una canción vamos a ver aquí tenemos bastantes déjame buscar una que esté más o menos esta mera ahora lo vamos a cerrar a ver si cambia de a ver si cambia la música no empieza a tocar no 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 ha no es y ¡Gracias por ver! Yo no le noté diferencia Cuando lo volteé boca abajo Si se notó la diferencia Pero cuando lo tenía así Se oía igual la música Que cuando le abría Se oía igual Entonces esto está bien Porque los agujeros que tiene aquí No tapan el sonido para nada Está bien, me gusta Vamos a calarlo a ver que tal Mañana me voy a vestir de negro Y voy a traer el ICTC One Ahí para andar apantallando a la raza Dándole celos a la gente que Que hable mal del ICTC Aquí está Un saludo raza los dejo Este voy a preparar otro video A lo mejor un tutorial Va a ser un tutorial Dejen les enseño de una vez Va a ser un tutorial de Ahí me pidieron que La gente me pidió Que les hiciera un tutorial Usando la aplicación de Widget Locker Ahí está Entonces este Ya lo hice Nada más Que les voy a Les voy a hacer el tutorial Pero eso va a ser un video aparte Vamos a cerrar el teléfono aquí Y vamos a prenderlo Y tengo Ok, ahí está Ya se activó Como lo tenía desactivado Ya se activó aquí el El Lock Screen Y vamos a hacerles el tutorial Déjenme le pongo aquí todo el brightness Para que alcancen a verlo bien Vamos a apagar el cel Ok Vamos a prenderlo Ok Estoy teniendo un pequeño Problemita Entonces ahorita que lo arregle Ya empiezo a hacer el tutorial Pero aquí está el tutorial Como el que hicieron En el Locker Screen Yo lo copié Nada más que yo le puse Mi propio wallpaper Y como pueden ver De aquí puedes Deslacar el teléfono O irte derechito A la cámara Como pueden ver Ahí está la cámara Ok Está chido Esperen ese tutorial Muy pronto Raza Un saludo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!